Hola muchachos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video en el canal Mi nombre es Franco con ustedes acompañándolos el día de hoy Aquí abajo vas a encontrar mi Instagram oficial para que puedas seguirme Y podemos conversar por ahí de manera más directa Me puedas comentar tus dudas y yo siempre te puedo responder de una manera más rápida Sígueme que siempre ayuda El primer video del año cracks, nuestra primera interacción del año 2021 Nuevamente muchísimas gracias por el apoyo que le dan a este canal Y arranquemos este año con fuerza Y como este canal es dedicado a ustedes, mis suscriptores y mi audiencia en general Voy a recomendarte ciertos autos que en mi opinión son baratos Son usados y son de segunda mano Pero son muy interesantes y para la gran mayoría de personas tal vez tengan un precio interesante de comprar Por lo interesantes que son a la vez Son autos que han representado muchas épocas, muchas cosas y muchos momentos en la vida de muchas personas Y no solo eso, sino que son famosos a nivel mundial por su desempeño Por lo interesante, por lo bonito y exótico que llegan a ser en uno de estos modelos muchas veces Es por esto que a continuación permíteme presentarte 6 autos usados baratos e interesantes que puedes comprar Número 6, 330Ci Este BMW de aproximadamente el año 2004-2005 Puedes conseguirlo desde los 8 mil dólares hasta los 12 mil dólares o 13 mil dólares inclusive Y es un poco ya costoso por un auto de su edad Pero es uno de los BMW más bonitos que alguna vez se ha fabricado en mi opinión Es un Coupé de dos puertas con muchos aspectos de M Que no llega a ser un M Que es un auto más elegante, más sobrio Pero a la vez también es muy rápido Es una combinación de muchos factores que en cierto momento para mi opinión fue una genialidad de BMW Lo único que tienes que tener cuidado para comprarte este auto es con su transmisión SMG Que es la transmisión SMG Es una transmisión extremadamente problemática porque tenía muchísimos componentes de plástico dentro de su funcionamiento principal Era una transmisión manual automática a la vez Pero lo que hacían los cambios era de plástico Y eso se fundía, se malograba con el tiempo, se desgastaba Era un problemón y era sumamente costoso Así que si tú quieres un 330Ci, búscatelo con la transmisión automática normal Es muy fácil identificar la palanca de una SMG Te la pongo en la pantalla O en el mejor de los casos, consíguetelo en manual que no te vas a arrepentir 330Ci de generaciones pasadas Uno de mis autos favoritos de toda la vida Número 5, Mercedes-Benz Clase C de generaciones pasadas Y para ser más preciso, tal vez el año 2004, 5 y 6 Estos modelos pueden costar desde los 7 mil dólares hasta los 10 mil Considerando siempre cuánto los han cuidado, cuánto los han mantenido Qué tan bien y tan correctamente lo han puesto todo a punto en su Mercedes Este auto en mi opinión es muy bueno y muy interesante Por el hecho de que fue el sueño de muchos de nosotros hace unos años Mercedes siempre ha representado el lujo, pero a la vez también el deportivismo Mucha elegancia Y este Clase C, en mi opinión, de esta generación específica Es el punto perfecto para las personas que están empezando en este mundo Es un auto sumamente confiable, como Mercedes nos tiene acostumbrados Mucho equipamiento Muy buena atención al detalle por dentro y por fuera Y mucha elegancia por donde lo veas En los asientos delanteros En los asientos traseros Si tú quieres un Mercedes-Benz usado Esta puede ser una buena opción para ti En mi opinión, un precio muy interesante Pero un auto también muy interesante Número 4, Toyota Celica Y estoy hablando del Toyota Celica de más o menos en el año 2000, 2002 Tiene un precio base de aproximadamente 6.000 dólares Hasta los 10.000 dólares Inclusive en un ejemplar muy bien cuidado y mantenido El Toyota Celica tenía para su época un diseño muy futurista Un diseño deportivo muy interesante Que a muchas personas nos volvió fanáticos de la marca Fanáticos, acérrimos, del modelo Celica Si bien no se produce en la actualidad Y ya fue descontinuado hace algún buen tiempo Todavía puedes conseguir esos ejemplares de segunda mano Existen varios Fueron muy populares por ser de una marca tan, pero tan popular como Toyota Y a la vez también tan confiable Y por esto las personas consideraban que era un auto con un buen equilibrio Entre lo bueno y la garantía que te da la marca Y el deportivismo y el look agresivo del Celica En mi opinión, nuevamente, si tú quieres un auto interesante Esta puede ser una muy, muy buena opción para ti Sin duda alguna, a pesar de los años Número 3, Nissan 350Z Y este auto otra vez es un poquito más caro A partir de los 10.000 dólares hasta los 15.000 dólares Estoy hablando aproximadamente del año 2004, 5 y 6 Este modelo tiene un genial motor V6 3.5 litros de nada menos que 287 caballos en un auto sumamente pequeño Si bien al pasar el tiempo y al pasar los años Los autos comienzan a perder un poco de caballaje Te puedo garantizar que tener más de 250 caballos pasando 10 años Es un autazo Suena muy bien ese doble tubo de escape que tiene la parte trasera Pero en especial ese diseño exterior muy, muy característico de la línea Z de Nissan Es sin duda alguna irreemplazable Y fue el sueño de muchas personas, incluido el mío Que tal vez hoy en día tú puedas lograr un auto especialmente diseñado para dos personas Muy deportivo, muy vistoso Y en mi opinión también muy confiable Por ser proveniente de una de las mejores marcas Que en aquellos tiempos era una de las más reconocidas por su durabilidad y resistencia Otro buen balance en mi opinión y por eso fue tan pero tan popular Nissan 350Z En mi opinión si tú quieres un auto barato, interesante Esta puede ser para ti Número 2 Honda S2000 Específicamente del año 2005-2006 Yo te recomiendo este auto si tú quieres llamar la atención En un auto solamente para dos personas Muy bonito, con una larga historia y una larga trayectoria Si bien en ciertas partes del mundo son muy escasos Existen otras partes, inclusive en América Latina Donde hay un gran número de ellos y se venden En los clasificados de segunda mano sin problema Desde los 10.000 hasta los 12.000, 13.000 dólares te puedes conseguir uno de estos modelos Un motor 2.000 centímetros cúbicos Suficiente potencia para mover a este pequeño auto De una manera muy, muy divertida El Honda S2000 Es un auto que muchas personas desean Que muchas personas han idolatrado desde que salió Y especialmente las personas amantes de los autos usados De los clásicos, sin duda algunas van a amar Y sobre todo si es que tú estás pensando en comprarte un auto deportivo usado En mi opinión esa sería la segunda opción que yo tendría para comprarlo Muy, muy bonito, muy amativo Japonés al 100% Una ingeniería que no te va a fallar Pero que sobre todo también te va a dar muchos buenos momentos Número 1 Subaru WRX Y te estoy hablando de cualquier generación pasada El famoso GC8 O los modelos que vinieron mucho más modernos Hasta 2004, 2005 En mi opinión unas verdaderas obras de arte Unas verdaderas joyitas Si tú eres fanático de Subaru Y especialmente de estos modelos especiales turboalimentados Sabrás muy bien de qué me refiero cuando escuchas el blow off Funcionando de los motores boxer de Subaru Y especialmente aquel sonido, ese ronroneo muy especial de aquellos motores Es inigualable y ahora lo puedes disfrutar Con precios aproximados desde los 9000 hasta los 15000 dólares Tenemos un gran abanico de opciones Un gran rango de precios que tal vez te pueda interesar Si de por sí tú ya estás pensando en comprarte un auto deportivo japonés El menos potente del WRX Tiene un motor 2000 centímetros cúbicos Turboalimentado de 230 caballos de fuerza Ese sonido bestial espectacular Ese sonido del turbo, ese blue off muy característico Este es un auto de culto sin duda alguna Es un auto que no cualquiera tiene Porque prefieren autos más cómodos Prefieren autos un poco más citadinos En cambio una persona que tiene la adrenalina en las venas Se compra un WRX o un STI sin duda alguna En mi opinión este fácilmente es la primera posición Por su practicidad Tiene cuatro puertas Tiene un maletero muy grande Tiene suficiente potencia Tiene un look espectacular Así que si tú quieres comprarte un auto deportivo Que realmente sirva para todos los días Y para tu familia numerosa Este es el auto para ti Si tú consideras que existe otro auto usado barato Que deberías haber ganado el conteo Por favor déjamelo aquí abajo en la caja de comentarios Que los leo a todos Si este video te gustó por favor regálame un me gusta También suscríbete a mi canal Que me ayudaría muchísimo Que tengas una muy buena semana Mucha salud Feliz año Y nos vemos mañana Chao Chau 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 Gracias por ver el video.